Nuevamente se encienden las alertas en la capital y en diferentes puntos del país, ya que se prevé que grupos infiltrados se presenten en la tradicional marcha del 2 de octubre para estar ocasionando destrozos y estar ameritando la manifestación. ¿Qué es lo que dijo el presidente de la República al respecto? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar? Bueno, pues quédate conmigo para que te enteres. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 y nuevamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habla al respecto de las manifestaciones y brenda su postura, su punto de vista. Sabemos que él está a favor de que las personas se manifiesten porque es derecho a la libertad de expresión, sin embargo, él se mantiene firme en una cosa, las manifestaciones tienen que ser pacíficas, no tienen por qué estar afectando a terceros, porque de esta forma se pierde el objetivo o lo que la manifestación como tal quiere expresar para que el resto de la sociedad o el gobierno puedan escucharlos, para que el gobierno preste atención a lo que la gente, lo que el pueblo está reclamando y está pidiendo, por lo que las autoridades ya están previendo lo que pueda llegar a ocurrir en la próxima marcha del 2 de octubre, tanto así que ya se está hablando de tener un mayor control y una mayor presencia por parte de las autoridades, por parte de la policía, para resguardar la integridad de los asistentes a esta marcha. Queremos obviamente que se manifieste en una forma pacífica, que todo salga a pie de boca, dejando a un lado a los conservadores de oposición, que son a ellos a los que se les está atribuyendo todo el caos generado en las manifestaciones pasadas de toda la República, ¿qué es lo que dijo el presidente al respecto? ¿Cómo tomó o cómo abordó este tema en su conferencia matutina? Bueno, pues vayamos a verlo. Llamamos a los manifestantes a que se actúe de manera pacífica y responsable. Si queremos protestar para que no haya actos autoritarios de prepotencia, que fue lo que llevó a la represión del 2 de octubre del 68, tenemos que actuar por la vía pacífica. Todos tenemos que decir no a la violencia y llamar a todos los que deseen manifestarse que lo hagan de manera pacífica, están garantizadas las libertades, el derecho de manifestación. No, somos un gobierno represor, nosotros surgimos para que nunca más se reprima al pueblo, que nunca más sucedan hechos tan lamentables como la represión del 2 de octubre del 68 a los estudiantes. Nosotros llegamos aquí para que no se repitan esos hechos, este no es un gobierno autoritario. Por lo mismo, pedimos que nos ayuden y que la manifestación sea pacífica, que no se afecten comercios, que no haya violencia, que se cuide el patrimonio histórico, pero que se actúe como lo hicieron en su momento Gandhi, Mandela, Martin Luther King y otros luchadores sociales. Y pedirle a todos los participantes que nos ayuden para que, si se infiltran provocadores, los aíslen y los mantengan separados, nosotros que venimos de la oposición sabemos de cómo se puede evitar que actúen provocadores, con organización, bastante organización de los manifestantes. En materia de prevención, quiero recalcarlo muy bien, prevención, disuasión… Sí, se va a actuar. No sé, por ejemplo, la semana pasada cuando ocurrieron los lamentables sanchos del ataque a Palacio, de todo el corredor turístico que viene de Avenida 4, como en Paraca, Palacio estaba con la vigilancia de siempre, siempre está resguardado por la Secretaría de Defensa Nacional, en fin, el sábado lo que le pasó a la Catedral Metropolitana. La pregunta es directa en términos de, ¿va a haber personal de policía militar resguardando Palacio Nacional? ¿Más de lo acostumbrado y los monumentos históricos? ¿Y si se cometen delitos se va a llevar a las personas, a las autoridades correspondientes? ¿Esa es para la garantía? Va a haber cuidado, vigilancia, sin represión. ¿Sólo el uso de la fuerza legítima? Sí, invito incluso a los ciudadanos a que ayuden, invito a que se apoye un plan que tiene la jefa de gobierno para que se hagan cordones con ciudadanos que procuren la paz y que se evite la violencia. Vamos a tener vigilancia, les adelanto. No vamos a caer en ninguna provocación, nada de dar excusas a quienes buscan eso, provocar. Están queriendo que haya choques, no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Y, repito, esas actitudes no son de izquierda, son de derecha. El que participa en eso no está en favor del pueblo ni de las causas justas, está a favor de la opresión y del autoritarismo, incluso están a favor de los explotadores, los que participan están en actos de violencia, están haciendo el juego a los conservadores y no vamos nosotros a caer en esa provocación. Y sí va a haber vigilancia para los ciudadanos, los comercios, los edificios históricos sin violencia. Mis queridos patriotas, esas fueron las palabras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dice que ya está trabajando con Claudia Sheinbaum para resguardar la integridad de todas las personas que se encuentren en la manifestación para resguardar los edificios, los monumentos históricos, para resguardar la integridad de las personas que no se están manifestando en ese momento, que no formen parte de la manifestación, pero que se encuentren en esos lugares. ¿Qué es lo que por su parte Claudia Sheinbaum dijo al respecto? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar? Ya se acercaron a los grupos que se van a estar manifestando. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a revisar la siguiente información? Sheinbaum alista acciones preventivas para la marcha del 2 de octubre. La jefa de gobierno reprobó los actos violentos que se realizaron ayer en la manifestación de colectivos de mujeres para la despenalización del aborto a nivel nacional. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se tomarán todas las acciones preventivas en las marchas como las del 2 de octubre. No hay personas detenidas. Hago un llamado porque nosotros reprobamos estas acciones violentas. A pregunta expresa si hubo justificación para los actos vandálicos, la mandataria capitalina reiteró que son acciones conservadoras y que no hacen daño al gobierno, sino a la ciudadanía, y que la actuación de la policía fue para que no hubiera mayores daños. Sobre la marcha del 2 de octubre, ya se están tomando medidas, desde ahora ya se están dialogando con las organizaciones como el Comité del 68 de 1968 y estudiantes que organizan las manifestaciones para la presencia policial, así como para su protección sin generar provocaciones. Se están tomando decisiones en todo momento cuando están las manifestaciones y repito que no haya una acción represiva que siempre se pueda generar si hay mayores acciones. La indicación es no caer en provocaciones y al mismo tiempo no ser permisibles de las acciones que se estén llevando, agregó la mandataria capitalina. ¿Pues qué podemos traducir de esto, mis queridos patriotas? Pues que va a haber policías, que va a haber una mayor protección, que se va a tener un mayor cuidado sin estar afectando lo que los manifestantes estén queriendo expresar o dialogar en ese momento siempre y cuando ellos no estén vandalizando o no estén atacando los monumentos históricos o a las personas o los medios de comunicación que estén ahí presentes. No se va a buscar caer en provocaciones por parte del gobierno, pero se va a cuidar la integridad de las personas que estén presentes. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24. Si te recuerdan suscribirse al canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que vamos generando para ustedes. No olviden dejarme su opinión en los comentarios y si pueden, por favor, ayúdenme compartiendo este video para que la comunidad de Patria siga creciendo cada día más. ¡Gracias!